presentada por farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Bien, estamos de vuelta con más siendo las siete treinta y ocho minutos de la mañana y el día de ayer tuvo lugar una reunión en la que productores de diferentes rubros se reunieron en eh pues los santos a fin de analizar la situación actual del país y obviamente cómo está impactando directamente a este sector importante de nuestro país. Con nosotros esta mañana está el señor Carlos Pití, quien es miembro de la Asociación Nacional de Porcino Cultores de Panamá, NAPORA, que me da mucho gusto saludar a esta hora. Don Carlos, buenos días. Buenos días, Ricardo. A ver, eh, antes de pasar a conocer eh los temas abordados dentro de esta reunión que entendemos obviamente son los inherentes a la situación actual, eh, esa cifra de pérdida que todos vimos el día de ayer, en donde en un camión que se transportaba una cantidad, por ejemplo, de puercos, que que específicamente el sector que usted representa, habrían fallecido al no poder ser trasladados. Este impacto se ha obviamente registra eh pérdidas muy altas al sector. Sí, en efecto, la imagen que vimos ayer en los medios, el dueño, el productor dueño de esos animales perdió alrededor de ciento veintiocho mil dólares. Perdió el esfuerzo de seis meses cuidando a los animales para llegar al mercado. Y seguramente en este momento está pensando cómo va a pagar sus deudas, porque esto no es ganancia, esto es costo. Con los grandes problemas que tenemos los productores para adquirir los insumos por la situación mundial, todavía nos damos el lujo de perder estos animales. Que hablar de los productores de leche, que hablar de los productores de tierras altas, con la cantidad de comida que han tenido que botar. Y todo por por un grupo de personas que se están manifestando en la calle con un mensaje en un inicio entendido por todos nosotros e incluso apoyado, que era el costo de la energía, el costo del combustible, el costo de los medicamentos, en fin, una serie de temas que tienen que ver con la calidad de vida del panameño. Pero quince días después se está demostrando que la intención de estos grupos es otra. Cuando uno analiza los mensajes que ellos mandan por escrito e inclusive anoche viendo en la televisión la mesa del diálogo, ellos están buscando otra cosa. Allí hay un mensaje directo, que es el cambio del sistema económico, político y social de la República de Panamá. Y yo quiero que los panameños entendamos esto. Estos señores que están en la mesa han ido a las elecciones en dos ocasiones. Y en dos ocasiones sus partidos políticos han desaparecido porque el panameño no es de izquierda. El panameño no le gusta ese sistema que está habiendo en otros países donde cada día la vida es más difícil. Y ahora por la fuerza y por la debilidad del gobierno, ellos piensan que pueden cambiar el sistema social, político y económico de todos los panameños. Y eso hay que ponerle mucha atención. Lo que están peleando no es una mejor calidad de vida. Lo que están peleando es otra cosa y debemos entenderlo así. Dentro de lo que de lo que ustedes plantearon ayer en esta reunión, entiendo, se llevó a cabo en la gobernación y corríjame si estoy equivocado, que qué sectores participaron de los productores en esa área y qué fue lo que se pudo plantear. Están de acuerdo, están satisfechos ustedes también con el, a ver, la reacción o la acción que ha tomado en este caso las decisiones de gobierno para poder frenar la situación. Bueno, a ver, Ricardo, hay, eh, la reunión que está conversando en la gobernación de los santos, yo no participé. En esa reunión participaron productores que por iniciativa propia y muy preocupados con el futuro de sus negocios, se acercaron a la gobernación a exigirle al gobierno la solución a los problemas que estamos viviendo. Yo participé en, es que se dan varias reuniones a la vez en todo el país. Hubo otra reunión en Chiriquí, etcétera. Yo he participado toda la semana en reuniones en la ciudad de Panamá, donde ya hay 24 organizaciones del sector privado, todos productores, todos generadores de empleo, eh, reunidos y que estamos exigiéndole al gobierno nacional la apertura de las avenidas, porque nosotros los panameños hasta la fecha hemos sido personas libres y no aceptamos de ninguna manera que nosotros tengamos que pedirle permiso a otra persona para circular libremente por las calles y avenidas de Panamá. Nosotros nos sentimos secuestrados con estos cierres de vía. El pueblo está secuestrado, no se puede mover libremente, y este no es el Panamá que nosotros conocemos, pero probablemente sea el Panamá que estos grupos quieren en el futuro, ya lo estamos viendo en otros países. Estos cierres de calles violan la libertad de los panameños, nos quitan los derechos humanos, que ellos son los primeros en reclamar, y encarecen el costo de la vida. Están hablando de pelear por mejorar la calidad de vida de los panameños y están haciendo exactamente lo contrario. Atenta contra la libertad del trabajo. Si nosotros no logramos generar empleos, no hay manera de ayudar a la gente de menor ingresos. El ingreso se logra por dos vías. Primero, la educación. Y estos señores educadores no quieren hacer su trabajo, por lo cual se le paga. No están educando correctamente y es lo primero que ellos deberían resolver. Y el segundo es el trabajo. No podemos vivir gratis. Todo tiene un costo en la vida y al que le digan lo contrario le están mintiendo. He estado escuchando con mucho detenimiento las mesas del diálogo y ahí no hay diálogo. Ahí hay una imposición de estos grupos a un gobierno que se siente debilitado y el resto de los panameños no nos podemos quedar de brazos cruzados. Yéndonos al fondo, señor Pití, ¿cuáles serían los temas importantes? Aquí se plantearon ocho para desarrollar y buscar respuesta dentro de esta mesa única que incluso tiene mediación de la iglesia católica. Sin embargo, ¿qué cosas son importantes? Usted habló del tema de los insumos. De eso venimos hablando hace ya mucho tiempo. Y ¿cómo el productor va sosteniendo cada vez más la posibilidad de que a nuestras mesas lleguen productos más accesibles? Pero ¿a qué costo? ¿Bajo qué sacrificios? Bueno, el sector agropecuario es muy heterogéneo. Vamos a hablar de diferentes rubros, son diferentes condiciones. En el caso particular mío, que me desenvuelve en la producción de carne, somos altamente dependientes de los granos importados. ¿Y por qué importados? Porque no se produce en el país. El maíz que se produce en el país es para el consumo humano. Y así se ha venido demostrando en los últimos años. Cada día el panameño come más productos derivados del maíz nacional, que es de muy buena calidad. Sin embargo, para producir carne necesitamos 12 veces la cantidad que se produce en el país y por eso se importa. Hay una situación difícil en el mundo, una guerra entre Rusia y Ucrania. En esa área del mundo se produce el 30% de los granos del mundo y todo esto ha traído un incremento en los costos de la materia prima. Aún así, con esos costos, los alimentos no han subido de precio por culpa de los productores. Los productores con mucho esfuerzo y algunos incluso ya a nivel de pérdida, han mantenido los alimentos a los mismos niveles y en algunos casos han disminuido. En los noticieros de ayer, en el San Felipe Neri, entrevistaron a las personas que venden carne y ellos nos dijeron, no hemos subido la carne a la población, aún con todos estos problemas. Ahora sí, si además de estos problemas que ya tenemos, además de la competencia de leal que hay con los productos importados motivo de un tratado de promoción comercial con Estados Unidos que es dañino a la República de Panamá. Nosotros los panameños comenzamos a cerrar calles, a destruir propiedades y vendiendo una idea de que estamos luchando por beneficiar al país. Entonces sí, estamos llevando al país a una situación muy crítica, a una situación de hambre. Uno sigue los noticieros, la gente del lado de Pacora exigiendo la apertura porque ya no tienen que comer. Y los manifestantes diciendo lo contrario, que ellos están defendiendo el derecho a la comida. Esto es una mentira. Aquí hay una intención política de trasfondo y si los panameños no se dan cuenta, entonces estamos en un real problema. Yo le pido a los educadores que regresen a las clases, que no se pare el diálogo. Hay reclamaciones que son justas. La corrupción es justo reclamarlo. Y el problema de los medicamentos es justo reclamarlo. ¿Cómo desarrollamos el empleo? Eso hay que trabajar muy duro para que haya empleo en el país. La economía informal hay que trabajar para que estos señores entren en la formalidad. Pero no es cerrando las calles ni impidiendo el libre tránsito y la violación a la constitución de la República. Quiero agradecerle a don Carlos Pití, miembro de la Asociación Nacional de Porcino Cultores de Panamá, por esta reflexión, este balance que hace de la situación y el impacto que tiene precisamente al sector productor en los diferentes rubros, en las diferentes áreas. Don Carlos, buenos días y muchas gracias.